Muchísimas gracias por darnos estos minutos acá en Pío Deportes. Hola, buenas noches. Antes que nada, ¿cómo está tu salud? Ya sé, yo voy mejor, ya voy evolucionando mucho mejor de lo que pueda mi cirugía. ¿Qué nos puede decir con relación a lo que se está viviendo en este momento con la Selección Nacional de Mujeres de la República Dominicana? Nada, yo como la chica estamos súper contentas, pero para nosotras es súper especial jugar aquí en casa, ya que casi nunca se juega aquí en la República Dominicana. Y para nosotras es súper importante. En tu cuarta carrera, cándida, si había vivido un partido como este, lamentablemente no pudiste jugar por las razones que ya conocemos, pero ¿habías visto un partido de tanta intensidad entre rivales como ustedes y Puerto Rico? Bueno, sí, porque en el 2003, en el Gran País se jugó aquí con Puerto Rico, aquí mismo en el Centro Olímpico, en una de las estaciones del Gran País. Nos dijo a Nery Valdés que desde el 2003 no vivía un momento de tanta intensidad, de tanta intensidad, de tanta fervosidad. ¿Puedes decir lo mismo? Bueno, ¿qué te digo? Es que cada juego con Puerto Rico tiene una emoción y gracias a Dios el público hoy se dio cita a apoyar el equipo y fue una emoción muy bonita ver el estadio lleno de todos los dominicanos y sentir el calor de jugar en casa. ¿Para cuándo podemos esperar que estés totalmente recuperada de tu operación? Para el inicio de la próxima temporada, el año que viene para mayo, puede ser que ya esté contra el equipo. Se seguiremos viendo acá en el pabellón de Bolivón. Claro. Bien, muchísimas gracias, Candida, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el apoyo. Gracias. Gracias.